Música Con vinillo de Jerez En chicote Un agasajo postinero Con la crema De la intelectualidad Y la gracia De un piropo retrechero Más castizo Que la calle de Alcalá Música Ale Señorita Madrid Madrid Pedazo de la España En que nací Por algo Que hizo Dios La cuna del rey Que habrá hecho tics Madrid Madrid En México se piensa Mucho en ti Por el sabor que tienen Tus verbenas Por tantas cosas buenas Que soñamos desde aquí Y vas a ver Lo que es Canela fina Y armar la cremolina Cuando vengas a Madrid 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 En México Se piensa mucho en ti Por el sabor Por el sabor que tienen Tus verbenas Por tantas cosas buenas Que soñamos desde aquí Y vas a ver Lo que es Canela fina Y armar la cremolina Cuando vengas a Madrid Chulona mía Voy a ser temperatriz de lavapié Y alfombrarte con claveles Y alfombrarte con claveles La gran día Y a bañarte Con vinillo de jerez En chicote Un agasajo postinero Con la crema De la intelectualidad Y la gracia De un piropo Retrechero Más castizo Que la calle De Alcalá Ale Señorita Madrid 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 Pedazo De la España En que nací Por algo De este Dios La cuna Del rey Quiebra Y de Chotis Madrid 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 En México Se piensa Mucho en ti Por el sabor Que tienen Tus verbenas Por ti